Durante el primer mes del 2019, las noticias no se hicieron esperar. El 1 de enero México inició el año con desabasto de gasolina. Un día antes, Pemex dejó sin combustible a 320 expendios en Michoacán y para el día 5, el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Guanajuato presentaban desabasto. En la Ciudad de México, las compras de pánico provocaron que el combustible se agotara en algunas zonas. El 11 de enero, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que no era un problema de desabasto, sino un asunto de distribución en el país por el sabotaje de los ductos. No tenemos problema de falta de gasolina. Tenemos gasolina para mucho tiempo. Es un asunto de distribución al interior del país por el sabotaje en los ductos al tomarse la decisión de no permitir el robo de combustible. A mediados de enero, la Fiscalía General de la República anunció que habían sido asegurados 4.321 litros de hidrocarburo y que habían detectado 1.021 tomas clandestinas. Además, habían sido detenidas 435 personas y se había logrado reducir el 98% de robo de pipas. Antes se robaban más de 1.000 diariamente. Sin embargo, el 18 de enero a las 19.50 en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró una explosión en una toma clandestina, en donde cientos de personas se abastecían de líquido. El incidente tuvo un saldo inicial de 73 muertos, dejando un total de 135 fallecidos. El Gobierno de México activó el plan DN-3. Para el 25 de enero se regularizaron las ventas de gasolina. El 2 de enero, durante la primera conferencia mañanera del año, Andrés Manuel López Obrador convocó a los jóvenes de México para integrar la Guardia Nacional. Puntualizó que se necesitaban 50.000 elementos en un periodo de 3 a 4 años aproximadamente. No obstante, el llamado a integrarse se frenó el 30 de enero, porque no se había aprobado la creación de la Guardia Nacional en el Congreso. En noticias internacionales, el 4 de enero, el Grupo de Lima desconoció el gobierno de Nicolás Maduro. Esta fue la primera vez que México no firma una declaración del grupo y no apoyó al bloque. El 7 de enero, el presidente de Venezuela reivindicó la legitimidad de su gobierno y acusó a Estados Unidos de orquestar un golpe de Estado. Tres días después, Maduro asumió el cargo presidencial del 2019 a 2025. Uruguay y la OEA rompieron relaciones diplomáticas con el país. La situación política se agravó el 21 de enero, cuando 27 militares se atrinchararon en un cuartel de Caracas y en un video dijeron no reconocer a Maduro. Llamaron a la población para salir a las calles y comenzaron a estallar disturbios en contra del gobierno en varios barrios populares de Caracas. El 23 de enero, Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela. En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actación basada en nuestra Constitución, ante Dios, Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Panamá reconocieron el gobierno. México dijo que mantendrían relaciones con el presidente legítimamente electo. La Unión Europea pidió elecciones presidenciales libres y creíbles en Venezuela. Por su parte, España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal anunciaron que reconocerían a Guaidó como presidente si no se convocaban a elecciones en los siguientes ocho días. Caracas rechazó el ultimátum. El Brexit cobró relevancia el 18 de enero cuando la entonces primera ministra, Theresa May, prosiguió los contactos con los líderes de la oposición británica en busca de un consenso sobre este. El 21 de enero May dio a conocer un plan B ante la Cámara de los Comunes para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, después del rechazo de la primera versión del acuerdo que se negoció con Bruselas.